A ver, a ver, a ver. Estás súper emocionado porque estás haciendo tu negocio de redes de mercadeo, estás publicando que eres networker, estás leyendo tus libros, avanzando, haciendo tu lista, pero estás cometiendo un grave error. No deberías ser networker. Y si quieres saber por qué, tienes que quedarte conmigo. ¡Hola! ¿Qué tal, mis queridos loquillos y loquillas de Revolución MLM? Los saluda José Miguel Arbolú. Y el día de hoy vamos a hablar sobre por qué tienes que dejar de ser networker. Y no, no, no es un truco, no es una trampa. Te voy a explicar por qué, a qué me refiero. Pero antes, si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas, dándole clic al botón que está aquí abajo en suscribirse. Y actives también la opción de la campanita para que siempre estés al tanto cada vez que saquemos un video nuevo. Y te cuento también que tengo una masterclass completamente gratuita para ti sobre prospección. También encuentras ese enlace aquí abajo. Y si el tema de hoy te interesa, regálame un like porque entramos en él ahora mismo. Networker, esta palabra tan difundida, ¿no? En los últimos tiempos a raíz de que el emprendimiento se ha puesto más de moda, porque qué duda cabe, está de moda emprender. Y hoy en día es muy simple llamarse o decirse emprendedor gracias a las redes sociales, etc. Pero hay un detalle bien importante aquí, que es qué significa realmente networker. Y qué debería significar o hacia qué deberías estar apuntando. Porque tal vez te has quedado solamente en una parte de la ecuación y no has entendido la figura completa. O sea, este es uno de esos videos reflexivos, filosóficos, empresariales, que me gusta hacer de vez en cuando, donde te ayudo a pensar sobre dónde estás y si estás realmente encontrando ese balance que tu negocio tiene que tener. Y por eso creo que este es un video que va a ser muy importante tanto para ti como para la gente de tu equipo. Y acá viene el asunto. Una de las cosas que me gusta siempre decir en mi contenido es que este modelo de negocio, redes de mercadeo, necesita dos cosas. Cabeza de líder y mano de marquetero. Cabeza de líder porque necesitas tener inteligencia emocional, saber formar equipo, desarrollar tu liderazgo, clarísimo. Y mano de marquetero porque si tú no sabes hacer marketing, no importa qué tan buena gente seas, simplemente no tienes un negocio que venda. Y lo que ocurre con mucha gente es que se quedan en el lado de ser. O mejor dicho, ¿qué pasa? Si solamente soy cabeza de líder, pero no mano de marquetero, pues soy una persona que a lo mejor leo un montón de liderazgo, leo un montón de desarrollo personal, leo un montón sobre inteligencia emocional, me sé de arriba abajo los libros de Daniel Goleman, John Maxwell, lo que tú quieras. Pero no sé vender y sobre todo en estos tiempos en que más que nunca hemos dado el salto a las redes sociales, se nota. Se nota porque todos en tu red venden lo mismo que tú. Y el problema de este enfoque es que en lugar de encontrar o identificar un nicho de mercado que te permita colocar tu producto y formar equipo, terminas yéndote hacia el lado abstracto de soy una especie de orador motivacional, soy coach de desarrollo personal, transformo vidas, impacto almas, exorcizo, espíritus y todas estas frases súper romanticonas, trilladas, que no dicen nada sobre realmente qué es lo que haces. Y por otro lado, si eres una persona que solamente se enfoca en saber estrategias de marketing, pero no desarrollas liderazgo, pues probablemente seas una persona que venda muy bien producto, pero que le cueste formar equipo o tener una estructura sólida. Pero acá viene el detalle. Una de las cosas que me llaman la atención es que normalmente cuando nos presentamos como personas que hacemos redes de mercadeo, solemos decir que somos networkers. Y en realidad networker básicamente es un conector, es decir, alguien que crea una red. Pero nos olvidamos de la segunda parte, que es network marketer. Y creo que ahí hay un tema muy importante sobre el que hay que reflexionar. ¿Cuánto de lo que tú estás haciendo hoy en día y de lo que estás aprendiendo e invirtiendo tiempo, dinero y energía en aprender, te están llevando a ser network marketer? O sea, realmente saber marketing, más allá de todo lo que haces, obviamente, a nivel de liderazgo. ¿Y cuánto simplemente te está dejando en sentir que eres networker? ¿Por qué? Porque lees un libro simpático, porque escuchas historias de éxito, porque vas al evento y tomas nota. Genial, te conectas al Zoom con el equipo. Lindo. O sea, eres alguien creador de relación. Genial, maravilloso. Pero si alguien a ti te parara en la calle y te dijera, oye, ¿tú estás en network marketing? Sí. Ok, ¿me puedes dar un par de tips de marketing? ¿Me podrías dar una asesoría de marketing porque quiero hacer algunas cosas con mis redes sociales? ¿Sabrías qué decir? ¿Sabrías qué responder? Entonces, te digo esto porque es importante que dejes de pensar en términos de solamente networker y entiendas que eres network marketer. Y eso es parte del trabajo que yo procuro hacer desde esta cuenta. Siempre digo que el network marketing es un modelo de negocio lindísimo, lindísimo, pero lamentablemente lleno de gente que no sabe hacer marketing y que pueden sufrir años en su negocio porque no quieren pagar cursos, no quieren aprender, no quieren invertir. En su red les dicen que no deben aprender de nadie, que no esté en su red, que no deben aprender de nadie, que no esté en el mundo de las redes de mercadeo o lo que sea, que termina siendo más dogma religioso que otra cosa. Y pueden pasar años de esa manera y creen que lo que les está faltando es, o bueno, van, líder, es que no estoy creciendo en mí. No, siga haciendo lo mismo, siga presentando. No, es que le falta creencia en usted, que le falta creencia en la industria. O sea, soluciones ideológicas para problemas reales. Comenzando por algo que si me sigues hace un tiempo sabes que suelo decir, que esto para mí no es una industria. El network marketing no es una industria, es un modelo de distribución, es una profesión, si lo quieres ver así, es una profesión, pero una industria no. Porque una industria es una actividad económica que transforma materia prima en un producto final y el network marketing no transforma nada. No, transforma vidas. Ahí está el problema. Nuevamente, confundiste la industria del desarrollo personal con un modelo de distribución, ¿sí? A ese punto los tienes confundidos. Es como decir, es como pensar que en la agricultura no tiene como objetivo que haya la llegada de los insumos o vegetales o frutos de la naturaleza, sino que es transformar el espíritu del campesino o del agricultor. No, o sea, obviamente si se llama network marketing, tu objetivo es mercadear en red un producto. Entonces, ten esto en cuenta. Porque créeme, yo he visto muchos casos de personas que van años a los mismos eventos y no estoy diciendo con esto, ojo y lo repito hasta el cansancio, porque nunca falta el que quiere entender las cosas a su manera. No estoy diciendo con esto que no sea importante, que trabajes en tu desarrollo personal. Aquí tú ves mis libros, aquí en este bloque de libros hay muchos libros de desarrollo personal, pero no hay solamente eso. El tema es que he visto gente que puede pasar años sin crecer o sin llegar al punto que les interesaría para poder empezar a vivir la vida que quieren. Y no me refiero a ser millonario, sino a que tengas una calidad de vida buena según tus estándares y que no llegan a eso, no logran eso. Y la única solución que están encontrando es volver a los mismos libros de liderazgo. Ya, y la resiliencia la tienen. Y ya la tienen, sí, está súper clara. Pero su problema es que no tienen la habilidad de vender. No saben hacer marketing. Entonces, quiero que empieces a pensar en esto. Quiero que empieces a pensar más allá de todo lo que estás haciendo para ser un mejor líder. Quiero que te preguntes qué has hecho los últimos seis meses para ser mejor marquetero. ¿En qué has invertido? Cursos, mentorías. No lo que te dicen solamente en tu organización, sino lo que tú investigas, porque sabes que son cosas que te pueden estar faltando. Y si esto que te estoy diciendo te parece razonable, suscríbete al canal. Haz clic aquí abajo y suscríbete al canal. Porque es importante que puedas recibir información como está todo el tiempo. Y me encantaría que si este video te ha gustado, obviamente, pues me regales un like. Que me digas aquí abajo qué has venido siendo más. ¿Networker? ¿O si tenías claro ya que eras network marketing? ¿Debo marketer? Y que compartas este video con toda la gente a la que le pueda servir. Recuerda también que tenemos nuestra masterclass completamente gratuita para ti sobre cómo prospectar profesionalmente. También encuentras ese enlace aquí abajo. Así que te agradezco por estar aquí conmigo. Y como siempre, te dejo con más material para que sigas creciendo en tu vida y en tu negocio. Hasta la próxima.